Hola a todos, yo soy Wala, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a hablar de uno de los sitios más importantes, si no el más importante en Big Time, fuera de lo que son los Spaces. Estamos hablando de los Pocket Watch o los relojes de bolsillo que nos permiten cambiar de clase. En este video les voy a explicar cómo funciona y les voy a dar algunos consejos y recomendaciones basados en las cosas que fui descubriendo en este tiempo y que fui leyendo en estas dos semanas desde que salió el Early Access de Big Time. Los Pocket Watch o relojes de bolsillo son estos ítems que vemos acá, también lo podemos ver acá en donde vamos a Timeline. Esto nos permite cambiar de línea de tiempo, línea de tiempo es una forma linda de decir que cambiamos de personaje básicamente. Si cambiamos de Pocket Watch se va a resetear absolutamente todo, cada Pocket Watch es como un personaje individual, solo que nos va a quedar el inventario principal. No las bolsas extras que tengamos, sino el inventario principal. Fíjense lo que tengo acá. Ahora voy y cambio de un Shadow Blade que tengo acá, nivel 27, a un Quantum Fixer que agarré anoche, que está en nivel 4, y me queda solamente esto. Y él tiene sus bolsas individuales, que por el momento tiene solamente una. Pero bueno, lo único que se comparte es el inventario principal. Esto está bueno porque cuando vamos haciendo dungeons nivel altos, podemos llegar a conseguir algunos ítems que nos pueden llegar a servir. Si por ejemplo vuelvo al Shadow Blade y digamos que esto, en este caso no, porque ya acabo de revisar todo, pero digamos que tengo esto en alguna de las bolsas que me sirve para el Quantum Fixer, lo paga su inventario principal, y cuando vuelvo al Quantum Fixer podría equipárselo. De esta manera podemos ir equipando todas las líneas temporales que tengamos, o todos los relojes de bolsillo que tengamos, mientras vamos peleando con un solo personaje. Tenemos por el momento cuatro clases que son Quantum Fixer, que sería el Header o el curador del equipo, Time Warrior, que es el bárbaro o el guerrero, que también es tanque, tenemos Cronomancer, que viene a ser el mago que dispara a distancia, y tenemos también el Shadow Blade, que es el asesino o el ninja. Al igual que los demás ítems, estos Pocket Watchers tienen diferentes rarezas, tienen tier y tienen niveles. El nivel es lo único que depende de nosotros, o sea, vamos a agarrarlo siempre en nivel 0, y a medida que lo nivelamos vamos a poder ir subiendo los atributos y las habilidades, de lo cual ahora vamos a hablar. Las rarezas son común, poco común, raro, épico, y también hay legendarios, del cual lamentablemente no tengo ninguno. Podemos ver que también van de tier 1 a tier 6, y hay una diferencia bastante grande. Fíjense, por ejemplo, acá el que estoy usando yo es tier 3, y tengo acá uno tier 4. Ahí pueden apreciar un poco más las diferencias. Vengo, ven que este, ya de por sí, el tier 4 me da 920% más de energía, 4 más de vida, 23 más de fuerza, 2 más de habilidad, o sea, es una diferencia bastante, bastante grande, sinceramente, y no solo eso, sino que también nos da más habilidades. Todos van a tener una cierta cantidad de habilidades básicas, y después podemos ir agregándole más habilidades. Este de acá, por ejemplo, tiene las habilidades de resistencia. Las habilidades las tenemos acá. Si yo cambio al otro Shadow Blade que tengo, ven que tengo esto, todo esto que son las habilidades básicas, y tengo estas tres que no las tenía, que son resistencia al fuego, resistencia al frío, y resistencia al veneno. Este, por el momento, no me parece muy interesante, por lo cual no lo tomaría como algo determinante, pero está bueno esto de que podamos agregarle más habilidades, y que con eso podamos cambiar cada personaje. Sinceramente, y sin pensarlo mucho, básicamente, en cuanto consiguen un Pocket Watch de nivel más alto, conviene dejar el que tenían y pasar al otro. En este caso no lo hice, porque como pueden ver, ya soy nivel 27 en este personaje. Cuando encontré otro ya era nivel 24 o 25, dije, bueno, hay una diferencia, pero el nivel más o menos compensa. Y probablemente, en algún momento, encuentren Tier 5, un Tier 6, o algún legendario, diga, bueno, ya hice el Tier 3, después voy a pasar al Tier 4, después tengo que pasar a un Tier 6, y más adelante un legendario, y ya tuve que subir 4 personajes. Así que, por el momento, sigo subiendo este, y más adelante, cuando consiga algo mejor, con más diferencia, ahí sí cambiaré de personaje. Pero, por ejemplo, cuando empiezan, empiezan con un Common. Si el primer día tienen la suerte de conseguir algo mejor, ya sea en Common, ya sea raro, les diría que pasen a ese. O, traten de hacer Dungeon de nivel alto para conseguir alguno épico, y cuando consiguen el épico, se sentan directamente en el épico, porque van a tener una diferencia gigante. No hay prácticamente comparación entre uno común y uno épico. Ni lo piensen, pasen directamente al épico. Ahora, en cuanto a las habilidades, está bueno porque también podemos tunear nuestros personajes, y eso lo hacemos poniendo estas ruedas, o sea, son los gears, que nos van a dar, algunos nos dan solamente energía y vida, y otros nos dan también más habilidades, como vimos recién. En este caso, por ejemplo, yo tengo uno que me da Sweep the Leg, que es un golpe que da el ninja alrededor, en un área circular, como golpeando, como barriendo las piernas de los enemigos, o sea, hace daño de área y está muy bien. Esta de acá me da invisibilidad, que hace básicamente eso, me hace invisibilidad de 21 segundos, y esta de acá por el momento no me da nada, pero bueno, a medida que van consiguiendo más de esas ruedas, de esos gears, van a ir consiguiendo o van a ir pudiendo equipar más habilidades. Estas habilidades también hay que subirlas de nivel, obviamente, para poder utilizarlas, pero bueno, nos da la posibilidad de cambiar el personaje como nosotros queramos. En cuanto a las habilidades, sinceramente no sé si vamos a poder maxear todas las habilidades, o sea, vamos a tener que ir eligiendo muy bien qué habilidades queremos utilizar, de esto va a depender un montón de cosas, si queremos ser DPS, si queremos ser soporte, por ejemplo, yo hasta ayer tenía esta habilidad que hace que hagamos más daño al máximo, ahora lo que hice fue pasar a esta, que reduce la defensa del enemigo, lo cual hace que en vez de ser DPS, ahora soy soporte, y tengo que trabajar más en equipo. Y mi intención es ir cambiando, probando todas las habilidades para ver cuáles son las mejores, y después puedes traerles una guía, pero bueno, tengo otro video preparado que lo voy a subir después de este, justamente con el cambio de habilidades, así que no quiero entrar mucho en detalle. Lo que quería comentarles es que es algo que me gusta, es que dentro de cada clase podemos elegir cómo armamos el personaje, podemos cambiar un montón de cosas, y esto en gran parte a los gears, y que no tengan miedo en subir los atributos, subir las habilidades de alguna manera, o como ustedes quieran, porque lo pueden cambiar todas las veces que quieran, al menos en el Early Access, que quizás nos estén dando la posibilidad de probar, y más adelante lo saquen, pero la verdad que no creo, no creo que hayan metido toda esta mecánica, y después la saquen de golpe. Pero bueno, eso es todo por ahora, en cuanto a lo que son los Pocket Watches, creo que ya cubrí lo más importante, si les queda alguna duda no deben dejar un comentario, si les interesa no deben suscribirse, porque voy a hacer muchas más guías sobre Big Time, espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias!